Buenas, buenas, yo soy la instructora, me presentan. ¿Qué? ¿Cómo estás? Justo te iba telepáticamente, te iba a llamar. No, acá yo llegué así, dije, ¿qué está pasando por el barrio? Re inseguro. Entonces traje mis guantes, yo le voy a enseñar defensa personal, chicas, yo soy especializada en defensa personal. Me encanta. Chicas, chicas. Este es para vos, el Rosadillo. Este es para vos. ¿Te gustó? Sí, relito está. Sí. Tienes que enseñar. Tiene olorcito nomás porque recién usé en la clase. No importa, no importa. Sí, yo siempre, antes también yo practicaba. Este te va a quedar perfecto a mí. No le voy a poner un técnico a mí. Mete bien si todo, sí. Hay que meter que bien, ahí está. Ahora yo les voy a mostrar cómo le tienen que defender a la... Entonces, integridad física. Bueno, pero, pero, esperad un poco un ratito. Antes de empezar con la clase, sentarte, vamos a hacer un acá. Ah, bueno, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Todo bien, comisario. Comisario, no grita. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal acá el movimiento? Y así, ¿eh? Esperá que te voy a enseñar. Acá tú tenés que meter así tus cuatro deditos así y este va acá. ¿Qué tío Sefer vino? Esto es para hacer MMA, Artes Marciales Mixtas. ¿M-A? M-M-A. 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 Eso tenés que aprender vos, Vincenzo. Sí, llámame otra vez. Sí, para defender a tu compañera porque escuché que la asaltaron a él. Me robaron recién. ¿Y qué hicieron tus compañeros? Qué lindo tu juguante. ¿Te gusta? Pero ese no es para jugar, es para... Para practicar. Para practicar. Este no es para jugar, ¿verdad? No, que es bien te queda, Ami. ¿Viste? Ami, combina lo con... Ami, pero no te llega hasta tu... ¿Estas partes para ese... Es tirana más. Ahí ya está. Ah, que no entró bien. Sí. Ahí está. Bueno, ahí está. ¿Ya te pusiste para acá? Esperá. ¿Por qué? Tu dedo tiene que entrar ahí, Ami. ¿Por qué mis dedos no se cubren? Era churé. ¿Vos me diste más feo, Leo? No, no, este es el más purete. Más feo que me diste. No, sí, este es para hacer MMA. Vaya. Y eso que pelean en UFC. ¿Qué pelean? ¿Y vos le puede mirar? ¿Vincenzo? ¿Y qué puño? ¿Querés rosadito? Tomá. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Chicos, chicos, yo soy... Rosalito, el de Petengil. Yo soy de aquí para que se defiendan, ¿no? Para... Sí. No, para que se golpeen. No, bueno. No, por favor. No, hágancelo, boludo. Por favor, no. Dale, continúe. Autocontrol, 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 por favor. Continúe. A ver. No, no, no se pongan violentos, por favor. Bueno, 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 bueno. Lo que pasa es que ellos se ponen esa cosa por la mano y ya se mueven. ¡Ah! ¡Ah! ¡Predo, Dios mío! 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 ¡Predo! ¡Predo, Dios mío! ¡Cúbre, sea! ¿Qué pico le pasó? ¿Qué pucha sea? Está lleno, que está gente bien, escuadra, pero este fue una de forma novela, o sea. Te pasó. ¿Qué pico? ¿Viste para el comisario que hay una novelita? ¡Le falta! ¡Córese! ¡Aquí es para que le hablan! ¡Aquí es para que le hablan! ¡Aquí es para que le hablan! ¡Aquí es para los comisarios! ¡Hay muchos asaltantes! ¡Tenemos que hacer algo, Katy! ¡Para eso yo estoy acá! ¡Yo les traigo la solución! ¡Ya viste! ¡Ya viste cómo él tenía que comandar todo ese grupo! ¡Y mira cómo salió! ¡Mirá cómo se quedó! ¡Pobre tipo! ¡No, no, no! ¡Dios mío! ¿Quién lo va a defender a usted? ¡Tu nombre completo, Katy! ¡Los invitamos vos! ¡Katy D. Quinto! ¡Katy D. Quinto! ¡Ah, sí lo es tu apellido! ¡Katy D. Quinto! ¡Qué rápido que escribís! ¡Sí, ¿viste? ¡Sí! ¿Cuántos añitos tenés? ¡No sé cuántas! ¡Dios mío! ¡33! ¡3.9! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡3 puntos! ¡Ya anda! ¡Mámenos! ¿Aquí vos te dedicabas al tema de las artes marciales? ¡Sí, sí, yo soy profe de artes marciales! ¡Ah, profe de artes marciales! ¡Sí! Y ahora para eso estoy aquí para darle una solución para que mejore esta comisaría, puedan defenderla a las personas y sobre todo a la compañera que vino acá desesperada y a ustedes lo único que les preocupó fue el picadillo. ¡El picadillo! ¡Con profesora! ¡Con Tortola Pekineco! ¡Sí! 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 ¡No sé si va a querer mi doctora eso! ¡¿Por qué, picadillo? No te vas a lastimar ni si qué. ¡Ah! ¡Mira! ¡Por ejemplo, vos venís, me querés asaltar! ¡Ay! 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 ¡Ay, muy fuerte doctora! Espérate, nada. Yo tengo acá... Vos tenés un celular acá. Este, vos, mi celular. Acá. ¿Verdad? Atrás de tu celular. Y vos venís, vos sos el asaltante y vos me querés rogar mi teléfono. ¡Ah! ¿Yo soy el asaltante? ¡Sí! Y vos sos el asaltante, yo le voy a mostrar a ustedes para que sepan, ¿entendés? Dale, yo tengo mi teléfono así y vos venís, agarrá mi teléfono. ¿Así tipo el preso? Agarrá mi teléfono. ¡Más impactante! ¡Ay, tú! ¡Ah, pues ya! Dale, agarrá mi teléfono. Entonces yo te agarro acá. Acá. Te hago matar, león, ¿ves? Y ahí vos tenés que tapear. 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 Respira, respira. Respira. Dale, dale. ¡A mí se va a bajársela! ¡Hontera! ¡Pá, César! De pirámide, de pirámide, de pirámide. Dale. Tapear. Va ahí con la tapear. Ya ayudó, ya ayudó, ya ayudó a su hermana. Espera, se durmió, se durmió. Yo te puedo dormir, también, acá. Se durmió, no, 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 en serio. Le hice una técnica, un mata león. Le estrangulé, se quedó dormido. Pero que se murió. Vamos a deserroscarlo. Espera, espera. ¡Carles! Ahí está. Hey, Peyu, hey, Peyu. ¡Ay, yo me corto! ¡Super Gats! Fuertes los aplausos para el Rampeo, Chele, y para vos. ¿Qué cosa, Che? Esto es de un... ¿Viste? Ese es el matalero. ¿Viste por qué? Tienen que saber jiu-jitsu también. No solamente MMA y boxeo. Pero vos sos especialista en que jiu-jitsu, MMA, en que... ¿Artes marciales? ¿Completo? Todo completo. O sea, un mixer ahí de todo. Sí, defensa personal. ¿Quiere que te muestre una técnica? ¡Aninati! ¿Vos sos especialista en artes marciales? ¡Aninati! Y las chicas de la diablita, artes anales. ¡No! ¡No! ¡Ay, ya se me le gustó! ¡Ay, qué! Sí, ese Opa, Andrés, que es la llave francesa ahí. ¿En serio? A ver si sabe de ese enrocar.